¿Queréis ir ahí o no? Nos vamos a ir igual, así que danos a los mismos. No han despertado, dice la Aurelia, no sé, no hacen ruido, parece que vamos tú y yo solos. Mira, cariño, cójame el aparto. Este viejo es para nosotros. Mirad los viñedos aquí y ya los árboles en flor, la primavera. Habéis viajado en una época que habéis sido muy inteligentes, viajando en esta época del año, porque es la mejor, cuanto más, mejor clima ahí es ahora, porque luego en primavera que dice, ah, ya me pongo el pantalón corto como el señor de ayer, con las piernas morelas, y dice así, hasta el 40 de mayo no te quites el sallo, porque luego hace frío en mayo, hay veces que sí, ¿eh? Hacen abril, aguas mil, o sea que, pero ahora los primeros días de primavera, que por cierto, mañana empieza, ¿no?, la primavera, pues son mejores que los 15 últimos días de primavera, que ya pensamos que hace mucho calor, ¿no? Mirad, no hay puentes, y como no hay puentes, pues tenemos que ir a coger el barco, un ferry que quizás tengamos que esperar un poquito, porque no son barcos muy grandes. Nosotros no nos vamos a bajar del autobús. ¿Veis a la derecha los barcos que os decía? Que todos tienen su coche, ¿eh? Porque el capitán tiene su casita ahí, lo va haciendo paradas, pues mira, parco aquí el esto y me voy a negociar o lo que sea, y ahí lleva las mercancías, ¿eh? Y mirad, tenemos aquí el ferry, qué bien, mirad, acaba de venir. Vamos a coger un barquito, chicos, qué ilusión por el ring. ¿Estáis contentos? Bien, 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 bien. Bien, bien. No, los de atrás, que atrás siempre van los más revolucionarios, los que más duermen los recién casados. Ya sabes. Venga, que aquí no vais a volver nunca más, que os sale muy caro, ¿eh? Dormir aquí, venga. Claro que sí. Bueno, no sé si entraremos todos, ¿eh? Si no entramos todos habrá que esperar un poquito. No. No. Sí. Sí. No.